Saludos y bienvenidos a Comunicándonos. Aquí le brindamos información sobre nuestro distrito escolar para que usted participe y se involucre activamente en la educación de sus hijos. El currículo educativo va mucho más allá de lo que aprenden los estudiantes en la escuela. También incluye un plan de estudios, recursos para padres y por supuesto para maestros. Para hablarnos más sobre este tema, tenemos como invitada la doctora María Navarro. Ella es jefa de Asuntos Académicos de MCPS. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Navarro. Hola. Para comenzar y dar un poco de contexto, ¿por qué MCPS decidió cambiar o actualizar el currículo? Bueno, nosotros hicimos una auditoría del currículo. Cada distrito escolar realmente debe hacer ese tipo de auditorías cada 7 a 10 años. Y nosotros hicimos una auditoría con la Universidad John Hopkins y nos dieron resultados que proponen que el distrito debería ver materiales que son publicados más recientes. Entonces, queríamos asegurarnos que pudiéramos alinear los materiales de los estudiantes y que los maestros utilizan realmente a los estándares del condado como también del estado. ¿Y cuáles fueron otros hallazgos, por ejemplo, de esa auditoría? Bueno, los maestros también nos dijeron que los materiales que teníamos nosotros eran un poquito difíciles de mantener y de buscar recursos, como también que no habían suficientes recursos para apoyar estudiantes con necesidades especiales o estudiantes que también están aprendiendo el inglés. ¿Y cómo fue el proceso para implementar este nuevo currículo? Sé que hubo reuniones, comunicación con los padres. Sí, pasamos bastante, varios meses pusimos, primero que todo nos reunimos con la comunidad en general, nuestros maestros, los rectores, estudiantes, padres de familia, para escuchar qué les gustaría, qué es importante para ellos tener en este nuevo currículo, en estos nuevos materiales. Después pusimos por el proceso que ponemos para todos los servicios del distrito, escribimos ese reporte y lo tuvimos por fuera, en inglés le llamamos un RFP. Y diferentes compañías respondieron a ese pedido y después involucramos grupos de maestros y también otras personas de aquí de la oficina central que vinieran y revisaran los materiales. Ellos se tomaron varias semanas porque eran bastantes materiales que tenían que revisar y después ellos indicaron sus preferencias. Esos finalistas después los llevamos a la comunidad, tuvimos padres de familia, gente de las universidades y más maestros y rectores de las escuelas. Y al final ellos dieron su punto de vista también sobre los finalistas y después vinimos a la junta educativa y nosotros viendo la información que teníamos de los productos, mirando los detalles que nos dijeron la comunidad, seleccionamos materiales para comenzar este año que viene en septiembre. Y sabemos que hay distintos tipos de currículos. ¿Cuál es el tipo de currículo que se implementó ya en MCPS? Bueno, hemos empezado a hacer el entrenar a maestros y a la gente de las escuelas, pero los materiales y los materiales están llegando. Para primaria, para matemáticas de primaria, vamos a utilizar Eureka. La matemática es Eureka. Para literatura, inglés, vamos a utilizar los materiales de Benchmark Advance en primaria también. También hicimos para Middle School, para del grado sexto al octavo, estamos utilizando los materiales de StudySync para lo que es inglés y literatura. Y para matemáticas, estamos utilizando LearnZillion. Esta información está en el website y también lo bueno de estos materiales también es que vienen en español. Y los recursos vienen no solamente para los estudiantes en español, pero también para los padres. Y en términos generales, ¿cómo se benefician los estudiantes y los padres de tener un currículo nuevo, más actualizado, más a tono con las demandas de hoy día? Bueno, exactamente lo que tú dices. Es más actualizado. También provee diferentes medios. Es un currículo que viene en papel, en libritos, por ejemplo, que los padres de familia nos dijeron, sobre todo en las matemáticas a nivel de primaria, que les gustaría que los estudiantes traeran esos libros para ellos también poder verlo en material y ayudarle a sus hijos. Pero también tienen programas digitales, entonces los estudiantes pueden, por ejemplo, estar en su nivel propio donde están y seguir repitiendo y trabajando y hacer como su propio plan personal de aprendizaje. Y todos los materiales tienen eso. Otra cosa que fue muy importante, sobre todo para nuestra junta educativa, es que tuviera representación de la comunidad de nosotros. Y se ve en la comunidad de Montgomery County, en los ejemplos que se ven, sobre todo en la literatura, diferentes autores, diferentes temas de la historia, y realmente es una buena representación de varios temas y de la cultura multisocial que tiene Estados Unidos. Qué bien. Entonces, un tema que ha traído alguna controversia es el hecho de los exámenes o las pruebas. ¿Este currículo traerá pruebas adicionales? Este currículo trae pruebas que son alineadas a las necesidades específicas de esos programas personales de los estudiantes. Yo, por ejemplo, estoy estudiando matemáticas en tercer grado y tengo la oportunidad de trabajar en ciertos temas que puedo seguir avanzando a mi paso, o que la maestra quiere que yo genere más habilidad, entonces tengo que trabajar en eso. También en inglés, por ejemplo. Pero la cantidad de exámenes que nosotros tenemos en el distrito y que son mandatorios para todos los estudiantes, puede que algunos de estos cambien con el nuevo currículo, que sabemos que van a cambiar, tienen un límite. Entonces, no podemos sobrepasar ese límite del 2.2% del tiempo que los estudiantes están en las escuelas para tomar exámenes. Entonces, estamos balanceando, no es exámenes adicionales, sino es intercambio de exámenes. Y sabemos que el proceso de implementación es paulatino. Vamos a comenzar en unas escuelas. ¿Para cuándo se proyecta que esté este nuevo currículo en todas las escuelas? Estamos pensando que comenzando ahora en septiembre del 2019, vamos a realmente tomar tres años. ¿Por qué? Porque tenemos escuelas que van a comenzar enfocándose en matemáticas solamente, o enfocándose en inglés solamente, a nivel de primaria, o comenzando en la secundaria, grado sexto, que comiencen solamente con el inglés a sexto grado, o la matemática a sexto grado. Entonces, sabemos que en tres años ya vamos a tener a todas las escuelas que han tenido capacitación para los maestros, y todo el staff, los paraeducators también. Y también estamos dándole tiempo que podamos también tener materiales disponibles a nuestros padres de familia. Y finalmente, los padres que deseen más información sobre el nuevo currículo, ¿dónde pueden encontrar información? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, la página del web del Distrito Escolar, en español como en inglés, simplemente pueden poner la palabra currículum, y ahí van a encontrar información sobre los cuatro programas que van a estar acá de materiales. Y hemos comenzado ahora haciendo noches para que los padres vengan y aprendan un poquito sobre los materiales, pero vamos a hacer más noches informativas, ya cuando las escuelas comiencen con los materiales, ahora en septiembre del 2019. Bueno, muchísimas gracias, doctora Navarro, por ayudarnos a llevar esta información tan importante a la comunidad. Recuerde que si usted desea más información sobre el proceso de implementación del nuevo currículo, puede acceder a la página de internet de MCPS en Español. También puede mantenerse al tanto de noticias e información sobre las escuelas públicas del condado buscando MCPS en Español en Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!